Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Las nubes son protagonistas este último día, el lunes del mes de mayo, acá en la capital. Una mañana, algo menos día que las de 15 semanas, y a esta hora se reciflan 15 grados, junto a un 45% de humedad relativo. 6 grados por la temperatura mínima, ahí en la zona de Acudahuel, reciflo alcanzado a las 6 de la mañana con 11 minutos. Las máximas, como ves, se estiman entre los 15, pasando por los 16, y llegando hasta los 17 grados en algunas zonas. La costa del norte del país seguirá nubosa, en las ciudades de Anika y también en Inquipo. Otro parque, en Tocabás, y en la Serena, con nubosidad parcial. Un y a poco, en algunas nubes, una máxima de 23 grados. Nubosa zona central esta tarde de lunes, nubosidad irá disminuyendo por el correr de las horas, sobre todo en la costa que quedará parcial. Día jornada con 14 grados, y también en San Juan. Concepción parcial, pero...